Hello! Hace días estaba esperando este día para hacer este unboxing con unos productos maravillosos que me han llegado desde Brasil. En verdad no tiene que envidiarle nada a otras marcas. Me ha llegado una notita hermosa que dice gracias por unirte a nuestra familia y delimitarte con nuestros productos. Estamos seguros que van a ser de tus favoritos. Así que empezamos. Yo escogí dos paquetes. Ustedes pueden escogerlo como mejor les parezca. Yo escogí esta crema con este perfume. En verdad estos perfumes son lo máximo porque de hecho ellos le fabrican en Francia a otros perfumes ya conocidos a nivel mundial. Así que ya saben que esto es pura esencia. Los perfumes son increíblemente ricos. Me ha llegado el paquete dos que es este. Tú lo puedes elegir como mejor te parezca. Y esta maravillosa crema de manos con aloe vera que ya la estoy usando todos los días. Así que quiero agradecer a Glamour, única como tú, por estas cosas maravillosas que me han llegado. Y tú también puedes ser parte de esta familia. Así que pregunta por tus productos favoritos. Les mando un besote. Hola chicos, chicas. ¿Cómo están? Les quiero contar que una pregunta muy frecuente en mis redes sociales es ¿dónde me hice los dientes? Pues fue en Vidadens, donde me arreglaron los dientes. Y actualmente cuenta con muchísimas promociones y tienen grandes descuentos para todos ustedes. Así que síguelos en las redes sociales y pregunta por los descuentos en Vidadent para que tengas una sonrisa linda, linda, linda. Ya sabes que la sonrisa es el espejo del alma. Así que es muy importante que cuides tu boca y cuides tu sonrisa también. Gracias. Oye, no, espero que les haya gustado. Vamos a practicar que va a salir mejor obviamente. Va a salir recontra mejor. El mejor. Sí, sí, sí. Vamos a... El guachín. Vamos. Pásame esas todas esas de... Pásame la botella. Ya, escucha. Ya, ahora tenemos listos. Hello, gente. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy contenta porque Prime Accesorios me han mandado unas cositas bellas con una nota maravillosa que básicamente dice que todo lo que me han mandado es para ser una mujer versátil y auténtica. Así que empezamos con este maravilloso follar. Miren el que tengo puesto. Es hermoso y está en full tendencia. Es lo último en moda. Miren este de acá, lindísimo. Y estoy enamoradísima de estos ganchos que han salido a full moda también. Ahí está. Ahora me los voy a poner en un rato para que vean cómo queda. Prime Accesorios tienen cosas increíbles y en verdad son cosas de full tendencia. Así que invito a que lo sigan en las redes sociales y que pregunten por sus productos. Muchas gracias. Luego, no.